Después de un proceso tan largo, pero aquí estamos. Ustedes lo ven, senadora, ¿ustedes lo ven como un triunfo? A ver, me parece que es una terna que claramente se ve, no puede lograr un consenso. Y es obvio, porque es una terna que está construida con perfiles absolutamente distintos. Aquí se ha dicho claramente, hay senadores que no pueden acompañar a un integrante de la terna porque desde su lógica, en su historia de vida, él hizo algo que ellos no reconocen como positivo. Y hay otros senadores que no pueden acompañar a otra persona de la terna porque desde su lógica no ha sido congruente con su actual. Entonces, es obvio que no hay posibilidades reales porque además la pluralidad del Senado es clarísima. Hay una visión y hay otra visión. Hay una visión, llamémosle así, que puede entender la resolución de 2006 y hay otra que no la acompaña y que históricamente no ha acompañado la elección de 2006. Por eso es que esta terna costó tanto trabajo construirla. Y claro que quedaron muchas personas fuera de esta terna que tienen grandes perfiles. Se mencionó aquí, catedráticos, gente con experiencia en territorio, gente que ha acompañado a víctimas y muchos buenos perfiles. El tema es que la ley prevé dos terceras partes para que se apruebe. Y entonces se construyó, llamémosle así, una terna que deja la posibilidad de que un grupo de senadores esté de acuerdo en un perfil, otro grupo en otro perfil y otro grupo en un tercer perfil, justo para que así esta terna pudiera transitar en la comisión. Ojo, porque evidentemente tendremos que construir un acuerdo hacia mañana para que haya dos terceras partes de los senadores votando por algunas de estas tres propuestas que, sobra decir, pues son absolutamente diametralmente distintas. Así que es muy probable que a lo mejor no transiten el pleno. No, lo veremos mañana. Me parece que la ley es muy clara. Ahora, si no hay dos terceras partes de los votos de los senadores, entonces se regresará a las comisiones para volver a generar una terna adicional. Obvio, el proceso que se ha hecho aquí en el Senado de la República, en esta legislatura, es que se pone a consideración una terna, esa terna se vota, si no se logran las dos terceras partes se vuelve a poner a consideración esa misma terna y una vez que no logran las terceras partes se remite, ya sea al Ejecutivo en su caso o como en este caso se regresará a las comisiones de dictamen. Tendríamos dos posibilidades mañana, si es que así lo acuerda la mesa directiva, porque esa es facultad de la mesa directiva, tendremos dos posibilidades de votarlo. Primero, digamos en estricto sentido, en esta terna propuesta, si es que la mesa directiva le acuerda, volver a hacer una segunda votación con esta misma terna y si no hay dos terceras partes se tendrá que regresar a estas comisiones, tanto a Derechos Humanos y Justicia, para que vuelvan a sesionar. ¿Y cuál es su pronóstico? Mi pronóstico es que todos deben de atemperar sus posiciones. La verdad es que justo un cargo de esta magnitud no debe buscar ni un subordinado al gobierno, perdón, pero con todo respeto a los senadores y a las senadoras, porque es increíble que haya una defensa cuando les conviene y una denostación cuando no les conviene. Es claro que lo primero que necesitamos es que no sea un subordinado del gobierno, segundo, que tenga una claridad de la trascendencia de la CNDH. Estamos hablando de uno de los pocos contrapesos que tiene este país. Es obvio que las comisiones de Derechos Humanos lo que hacen es enmendarle la plana a los gobiernos, porque cuando un gobierno viola un Derecho Humano se pasa, digamos, se exceden sus facultades, pues para eso está la CNDH, para decirle te recomiendo, porque eso es lo que emite recomendaciones, te genera una recomendación diciendo que estás violando Derechos Humanos. Obvio, claro, que lo que hoy vivimos, pues es porque hay posiciones antagónicas en este Senado, hay posiciones que reconocen el trabajo, por ejemplo, de un exmagistrado, y hay otras que no lo acompañan, es claro, porque hay una diversidad de criterios en este pleno y también pues cada uno defiende su postura. ¿Ustedes no están de acuerdo con Rosario Pérez? Perdóname. Digo, perdón, ¿no están de acuerdo con la hija de Rosario Pérez? ¿Ustedes te refieres a…? Ah, bueno, si me lo preguntas, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me parece que se ha transitado con una terna que permitió esto, permitió más de la mitad de los votos. Y por supuesto el PAN ha fijado su posición claramente, con dos senadores de la bancada diciendo que, por supuesto, no lo acompañan. Yo en este momento he tratado de ser lo más respetuosa posible, porque me parece que conducir un proceso de esta magnitud, de esta trascendencia, requiere institucionalidad, ojalá y de verdad, más allá de las filias y de las fobias, porque es increíble cómo dos personas distintas ven un hecho totalmente distinto. Aquí lo pudieron haber escuchado. Hay gente que habló a favor de una persona y otra totalmente en contra de la misma persona. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Es interesante, mañana va a ser interesante hacer un día intenso en relación a esta discusión. Así es, así es. Gracias, 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 gracias.